Tú siempre fuiste duro de velar, duro de velar Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Me pierdo en la playa